hola muy buenas chicos y chicas al habla chilke continuamos aquí en la guía de world of final fantasy máxima y en este vídeo os traigo algo muy especial es una cosita nueva que nos trae esta dlc y es que vamos a poder obtener a garland ese malvado épico de la saga final fantasy que ya deberíais de conocer como miras que en realidad no es un miras pero bueno podemos añadirlo a nuestro equipo vamos como lo vamos a conseguir bueno tenemos que venir aquí a la torre de cristal utilizamos el teletransportador rojo y nos dirigimos a la zona donde estaban los sellos como veis ha aparecido una puerta nueva que nos va a llevar a cuatro mazmorras detrás de cada mazmorra va a haber un jefe como no y en la última una quinta encontraremos a garland acompañado de unos cuantos miras bueno vamos a comenzar aquí hay reglas diferentes en estas mazmorras y bueno hay que usar cristales teletransportadores para pasar de una planta a otra y en algunas plantas hay varios cristales si nos confundimos tendremos que volver otra vez al comienzo también hay diferentes reglas podemos encontrar puños de hierro que aumenta el daño que infligen nuestros ataques medicina de combate aumenta digamos el la efectividad de los hechizos como cura también se incrementan a lo mejor las debilidades a ciertos elementos bueno etcétera etcétera echarles un vistacito vale aquí tenéis las reglas nosotros vamos a comenzar primero conseguimos este brillo que son dos ultra de tres vamos a poner a tamamo jime como montura para así poder ir un poquito más rápido y aunque no sea más rápido simplemente porque no sé que es como más chulo no mola más bueno pues vamos a ir a la primera mazmorra os voy a enseñar el camino correcto vale no me voy a confundir de cristales ya lo he hecho anteriormente para estar bien seguro empezamos por este de aquí abajo de la izquierda como ya os dije al final de cada mazmorra encontraremos un jefe hay algunos que son más sencillos que otros de hecho para mí uno de los más complicados será el de la tercera mazmorra ya veréis cuando lleguemos porque es complicado pero bueno el resto son más o menos asequibles no eso sí el último combate contra garland va a ser épico y complicado que llevamos que nos vamos a cagar os lo digo bueno por aquí vamos a ver si encontramos un combate porque nos puede aparecer un miras nuevo que no tenemos mirad aquí está veamos a ver ahí lo tenemos el bengal y bueno su forma en pequeñito vamos a utilizar libra con el pequeño con el peque bengal hay que infligirle confusión bueno me imagino que tendréis objetos para poder crear ese estado alterado utilizamos hierba enloquecedora creo que utilizaré otra más para facilitar la captura a ver vamos allá ahí va vale lanzamos prisma capturado perfecto ahora vamos a ver si podemos atrapar al bengal su condición de captura ya os lo voy a adelantar es crearle condena por eso tengo al meme coleus en nuestro equipo si no lográis atraparlo tampoco os preocupéis vale porque aparte de que tenéis un tiempo determinado que seguramente muera antes de que logréis atraparlo no pasa nada porque si atrapáis al pequeño bengal podéis transfigurar lo eso es lo importante pues bueno os lo voy a enseñar ahí lo tenéis infligirle condena así que vamos a utilizar a rain para hacerlo y electroplasma pensé que me mataría porque tiene una probabilidad de matar al instante a ver rain condena a ver perfecto vale vamos a intentar lanzar el prisma a ver si lo capturamos vamos vamos no me da mi que no bueno no pasa nada ya os dije que atrapando al pequeño pues ya podemos transfigurar lo y conseguiremos al bengal no hay problema vale pues aquí lo tenemos tiene una transfiguración más ahí en el medio antes de llegar al bengal vamos a llevarle en el equipo para que así vaya ganando algunos puntos de habilidad y podamos descubrir cuál es la otra transformación y ahora si continuamos ya nos vamos a acercar a la zona final a ver aquí está el cristal en realidad saber no es difícil ir avanzando pero bueno es una putada que si nos confundimos de cristal tengamos que volver al principio la verdad a ver vamos por aquí esta zona se va a repetir en todas las mazmorras esta y la última y siempre hay que escoger el mismo cristal no cambia ni de ubicación eso no lo entiendo pero bueno mejor oye vamos a ver bajamos por aquí a ver seguimos por aquí que me pierdo es que la cámara va como muy lenta me muevo yo antes que la cámara vale utilizamos este cristal y ahora deberíamos aparecer en la caverna nébula si aquí estamos y el bosch nos estará esperando ahí arriba bueno pues primer bosch creo que no sonará porque no lo tenemos vale es un miras nuevo y bueno si habéis jugado al final fantasy 9 sí que debería de sonar los porque digamos que es uno de los jefes que nos encontramos luego cuando llegamos al otro planeta a raya etcétera bueno si no habéis jugado os lo recomiendo el final fantasy 9 es uno de los mejores juegos para mí en mi opinión claramente bueno habéis visto que es de vila aqua así que si tenéis la magia aqua o aqua más pues perfecto se os hará coser y cantar esa batalla hacemos un daño casi en 9.000 así que tiene bastante vida pero bueno no pasa nada el daño tampoco es que sea enorme bueno también es que tenemos bastante defensa y tengo nivel 99 con nuestros personajes y es que bueno no recomendaría venir con menos nivel la verdad si no tenéis nivel 99 o nivel 90 aproximadamente lo vais a pasar mal 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 porque a lo mejor llegáis hasta la batalla con garland pero vamos superar esa batalla sin tener casi niveles máximos es bastante difícil omnipoción a medias restablece PA la verdad es que nunca la utilicé todavía a ver seguimos con el aqua ya le hemos bajado más de la mitad de la vida vale está a punto de morir uff tenemos debilidad zapiro eh de eso no me había dado cuenta pero bueno resistimos bien no pasa nada a ver vamos a poner un ultra ether para seguir haciendo el aqua vaya agilidad que tiene eh os dais cuenta casi no llega mi turno y vuelve a llegar el suyo es que es una pasada la verdad yo quiero tener esa rapidez uff la danza madre mía bueno esta es muerta lo mejor de vencerla además es que obtenemos su prismarium algo que nos viene estupendísimamente porque es una gran adquisición es bastante fuerte si la subís a nivel 99 es la hostia es la bomba bueno nos da una piedra de fuego omnieter a medias prismarium de malilith aquí la tenemos tamaño L bueno pues te vamos a dejar en el equipo no la cuestión es aquí en quito yo creo que voy a quitar a geek a mes ala adios pues bienvenida malilith vale hemos terminado explorar el camino de fuego quedan otros tres caminos volvemos a utilizar el cristal transportador y esto nos lleva de vuelta aquí donde estaban los otros cuatro vale pues ahora vamos a escoger el de la derecha justo el de enfrente del rojo vale vamos allá otra vez varias zonas que atravesar hasta llegar al boss bueno no me interesa la regla que hay la verdad a ver avanzamos por aquí por la pared seguimos por aquí subimos y tenemos que escoger el cristal este de aquí de la izquierda que está escondido un poco entre las columnas vale aparecemos ahora aquí en los muelles de saronia y tenemos que avanzar por aquí a ver vamos por aquí al barco hay un brillo ahí si queréis cogerlo pues lo cogéis simplemente tendrá algún objeto sin más algún éter ultra éter bueno pueden aparecer incluso elixires pero bueno yo paso la verdad tengo bastantes me da igual no es nada importante y volvemos aquí a aparecer otra vez en la meseta ya os dije que esta zona se repite en todas las mazmorras así que volvemos a ir a la zona donde estaba el cristal la primera vez el cual nos llevará de nuevo a la caverna nebula y ahí encontraremos el siguiente boss este es bastante más sencillo que malilith la verdad y no es nuevo creo que lo vais a conocer vamos chocobo bueno como veis he cambiado de montura va era para variar un poco pero no sé no me gusta me gustaría un chocobo así como más grande ¿no? molaría más bueno utilizamos el cristal y vamos allá preparados para el siguiente boss si no habéis curado acordaros curar recuperar puntos de acción todo antes del combate venga vamos allá creo que os suena ¿no? ¿es el kraken? puede ser se llamaba así ¿no? vamos a utilizar libra de todas maneras para ver cuál es la debilidad si es kraken bueno pues como veis es débil al rayo que ya me lo suponía y al lube como tenemos a la mu vamos a hacer muchísimo daño haciendo un electro más así que vamos allá también lo tengo con rain así que perfecto enseguida le bajaremos toda la vida como veis se ha puesto espejo pero voy bien preparado porque que tengo anti-magia si no lo tenéis podéis aprenderlo en un hueco vacío de alguno de vuestros miras vale si tenéis la semilla que me imagino que sí y si no a lo mejor tenéis el miralito echad un vistazo ¿vale? pero bien estupendamente que tengáis anti-magia porque no para de ponerse espejo si no pues que os puedo decir a cargároslo a ataques físicos vamos espero que tengáis un buen ataque porque si no os va a llevar un ratito ya sabía que tenía espejo pero es que así me curo mientras llegaba el turno de rain bueno pues nada continuamos el ataque ay no tengo peas bueno pues voy a poner un ultraéter entonces ay que va tengo un montón a ver electro más ahí está sombra uff somos débiles a oscuridad ese ataque hace bastante daño no me gusta otra vez espejo que pesadito eres pero si tengo anti-magia ¿para qué lo intentas? ¿para qué lo intentas? ala toma me va a vencer a rain pero nah voy a curarla estaba tentado a no curarla porque total para la vida que le queda pero vamos uff tenía que haber puesto algo de defensa contra oscuridad porque no veas tú uy casi le hago hielo más no no electro más es que estoy empanado como soy mongolo no me extrañaría que en algún momento la cague a ver ultraéter no otra vez iba a poner hielo más en serio que me pasa venga muere tú ya por dios rain vuelve a estar mal de vida pero ahora sí que ya no la juro con lo que le queda vamos que me la mate me da igual ala un último electro y ya está para lo que le queda ahí que va ahora ha muerto es que para que iba a revivir a rain total nos da poca experiencia para la vida que tiene una gemalma vaya triste a ver una piedra de agua omnieter a medias y he terminado de explorar el camino de agua perfecto pues ala a por el siguiente bueno chicos pues ya vamos dos y como veis a ver tampoco está siendo extremadamente complicado verdad pero buf es que vais a flipar con el último combate sé que me repito pero a ver vamos al cristal de tierra venga a ver aquí vamos a encontrar además también en una zona no en este no en la última mazmorra creo que es en la cuarta encontraremos otro miras que bueno no es relativamente nuevo pero que podremos capturar porque no tenemos que es yojimbo lo hemos visto en el viaje astral de Cécil y demás pero si que es verdad que no hemos tenido la ocasión de atraparlo así que vamos a poder hacerlo vamos por aquí abajo no cojáis ese cristal de ahí arriba vale porque os llevará al principio tenéis que coger este de aquí perfecto bueno siguiente zona cementerio de trenes bueno vamos hacia el final como si fuéramos a la siguiente zona pues encontraremos el cristal casi casi en el final vamos por aquí abajo subiremos por encima de los vagones por aquí por aquí y deberíamos de ver el cristal desde aquí arriba sí miradlo ahí abajo ese es el que tenemos que que usar vamos allá siguiente zona bueno como veis yo no estoy teniendo combates es la ventaja de utilizar la versión de steam que tienes en configuración una opción que te permite eliminar los combates algo que realmente para estas zonas es muy útil a ver más que nada porque de todas maneras aunque tuviera combates los iba a ir saltando pero bueno oye eso que me ahorro de estar haciendo cortes en el vídeo a ver como veis volvemos a estar otra vez en la meseta no entiendo que fijación tienen con dejar esta zona en todas las mazmorras será que no hemos atravesado zonas de espira para que tengan que repetir esta en todas ellas a ver bueno ya llegamos al cristal y de nuevo otra vez en la caverna nebula vamos a por el siguiente jefazo y este si que es complicado os recomiendo que tengáis en vuestro equipo al veguimonstruo es decir la última transformación del veguimo o del bebeguimo que como ya sabéis es un miras de tamaño xl es decir un megamiras y es muy útil porque tiene una habilidad que es ráfaga vengativa que cuanta menos vida tiene más poder de ataque tiene es decir más daño hace y es súper útil en esta batalla este tío lich tiene un montón de vida y sinceramente si queréis acabar con él lo antes posible lo mejor es utilizar ese megamiras además es una putada de lich porque tiene muerte la habilidad muerte que suele afectar y además tiene condena es decir es que el cabrón puede acabar con vosotros en un momento porque eso junto a su agilidad para llegar el turno primero que nosotros es que pueda acabar con vuestras torres en un momento entonces esta es la mejor opción ¿vale? tener al al beguimo este con poquita vida y poder utilizar la habilidad ráfaga vengativa ya veréis que hace muchísimo daño bueno yo ya lo tengo con uno de vida ¿vale? ¿por qué lo tengo con uno de vida? porque ya lo utilicé antes entonces ahora utilizamos ráfaga vengativa y mirad 40 y pico mil de daño es una barbaridad es que le hemos bajado la cuarta parte de la vida como habéis visto bueno fue con un golpe crítico eso sí es cierto pero además debería aguantaros al menos dos golpes porque tiene último aliento que te permite mantener uno de vida durante un golpe entonces oye tiene también digamos crítico aumentado entonces es fácil que haga críticos como veis para mí es la mejor opción ¿vale? aunque os lo venza pues siempre podéis luego atacar con vuestros chicos después de haberle hecho al menos la mitad de la vida seguramente se lo habréis bajado bueno pues obtenemos también el prismarium de lich vamos a dejarle en el equipo este sí que es poderoso y vamos a quitar pues a Serafi adiós Serafi bueno chicos pues hemos terminado de explorar el camino de tierra queda un camino más por explorar así que utilizamos de nuevo el cristal de transportador y vamos ya a la última zona bueno no es realmente la última porque luego queda la zona donde se encuentra Garland pero sí para desbloquear ya la mazmorra esa ah y como os dije aquí en esta última mazmorra pues vamos a hacer otra batalla para poder encontrar a Yojimbo y a sus perritos y así poder capturarlos bueno vamos por aquí a ver tenemos que saltar aquí abajo y vamos por la zona inferior por aquí por este camino que casi no se ve y ahí utilizamos el cristal a ver siguiente zona estamos en la torre de cristal bueno tenemos que simplemente bajar vale utilizamos este cristal de aquí pero este se teletransporta aquí a esta misma zona vale empezamos a bajar vamos por aquí tenemos que llegar a la zona donde nos enfrentamos a dos de los guardianes del sello bueno pues ahí vale genial me encanta ver a Tamamojime como como se mueve de verdad es una pasada me encanta esta montura aunque también hay muchas monturas muy guays tenía que haber metido en el equipo varios miras con con la habilidad de montura para así intercambiando en cada mazmorra y poner uno diferente hubiera estado muy guay pero bueno obviamente no voy a utilizar ahora el portal volver a colinar una arboleda etcétera etcétera para poner ahí dos o tres miras cuando ya hemos terminado casi todas las mazmorras así que bueno utilizamos este cristal de aquí que ya nos lleva a la última zona de la torre de cristal por abajo no podemos ir ¿verdad? no vale pues entonces tenemos que seguir bajando más escaleras estamos a puntito ya de llegar esto nos va a llevar ya otra vez de nuevo a la meseta de vanguardia y desde ahí otra vez a la caverna nébula y nos enfrentaremos al último de los bosses antes de llegar a Garland ahí teníamos el cristal a ver si estamos aquí ya en la meseta en esta planta no se pueden utilizar objetos bueno me da igual no tengo combates así que vamos ya al cristal de nuevo y ¡puff! ir preparándoos para la batalla contra Garland que ya se está acercando y vamos es que os recomiendo que tengáis Omni Fénix a montón Omni Pociones o Pociones X a montón y bueno protectores poned los que queráis porque tampoco es que sirva mucho la verdad a lo mejor os recomendaría que pusierais Ayuna que revive ya lo sabéis y en caso de necesidad no vendría nada mal o Santoto para aumentar el ataque mágico o bien Terra tampoco estaría mal a ver aquí tenemos otro boss que ya conocéis si no me equivoco creo que es Diamant puede ser bueno vamos a utilizar Libra para ver cuál es la debilidad a ver Libra aquí está si es Diamant y es débil a agua hielo y ya vale pues perfecto podemos utilizar hielo más con la torre de Rain que tenemos a Shiba y mejor además los ataques de hielo y creo que con Lam tengo agua más puede ser si perfecto bueno este va a ser coser y cantar va a estar facilísimo hacemos un montón de daño vale pues nada vamos a curar el éter acabo de curarme la vida pero vamos a ver o yo he leído mal o esto restablece una gran cantidad de puntos de acción lo habéis leído como yo ¿verdad? acabo de flipar a ver la descripción está mal está mal es de PS no de PA ay madre mía bueno como para fiarse ya lo veis en fin bueno continuamos niebla ácida le hace bastante daño a la de rain a la torre de rain pero bueno da igual aunque sea débil aguanta bien el ataque vale estamos a punto de vencerle venga muérete ya otra vez me he quedado sin sin puntos de acción en serio bueno pues un ultra éter a ver lleno más por aquí menos mal que tenemos un montón de éteres ultra éteres etcétera si no tenéis pues bueno ultra éteres creo que los ven de chocolate así que no hay ningún problema deberíais de estar forrados tendríais que tener guiles vamos pero un montón vale vale pues vencido genial ahora ya vamos a ir a la última mazmorra donde nos vamos a enfrentar a garland y no solo a garland sino a todos los bosses que nos hemos enfrentado en estas mazmorras van a estar todos juntitos o sea que imaginaros el problema porque ya por separado bueno no es que fueran difíciles pero algún quebradero de cabeza nos han dado o sea imaginaros a todos juntos junto a garland es que ese combate difícil difícil solo os puedo decir una cosa os recomiendo que tengáis sobre todo defensa contra oscuridad bueno en realidad necesitaréis resistencia a casi todos los elementos porque garland tiene habilidades como terremoto tsunami es decir que maneja casi todos los elementos eso sí su ataque especial es de tipo oscuridad entonces bueno dentro de lo que cabe recomendaría más que tuvierais resistencia a oscuridad pero vamos que creedme que nos va nos va a matar muchas veces por eso os digo que más os vale que tengáis un montón de omni fénix y de pociones x y mil maneras de revivir porque es que yo creo que hacer esa batalla perfecta es muy difícil además yo no lo busco la verdad paso de intentar hacer una batalla perfecta sé que moriré mil veces pero da lo mismo mientras venzamos es lo importante a ver voy a quitar lo de anular los combates aquí lo tenéis porque quiero que no salga yo jimbo sale aquí en esta zona así que molestaros en en esperar un poquito vale en buscar el combate si queréis atraparlo vale aquí lo tenemos sí genial va acompañado de uno de los perritos son dos este es leocanto nos faltaría daigoro pero bueno da lo mismo porque como ya imaginaréis vale daigoro leocanto y yo jimbo forman una línea de evolución entonces con que atrapemos a uno de ellos valdría de sobra vamos a atrapar a los dos si podemos pero bueno hay que usar ataques físicos y con leocanto creo que es lo mismo utilizaréis libra también para que lo veáis pero creo que es la misma condición de captura vamos a tener que desacoplar las torres me parece a mí porque si no quizá le hagamos demasiado daño tiene unos 8000 de vida como habéis visto entonces no quiero vencerle vamos a intentar capturarlo por si acaso aunque la probabilidad es bastante baja vamos a tener que atacar varias veces venga vamos a atacar otra vez atacamos de nuevo y ahora sí que deberíamos de poder atraparlo lanzamos el prisma con rain y atrapado perfecto vale pues ahora vamos a atacar falló vaya mal atacamos de nuevo y lanzamos prisma pues nada vamos a tener que seguir atacando y eso que supuestamente tenemos como regla de esta zona el que tenemos como más facilidad para la captura no sé dónde está la facilidad porque vamos genial atrapado pues nada chicos ahora que ya lo tenemos volveremos a anular los combates para que no molesten y le voy a dejar en el equipo ¿no? yo creo que sí a ver vamos a quitar pues a Boko y bueno Leocanto sí que le dejo con Seraphine porque teniendo ya yo himbo ¿para qué quiero a este? vale pues entonces continuamos vamos a volver a anular los combates esto tenía que haberlo sabido antes me hubiera ahorrado el tener que andar cortando los combates es que no me daba cuenta de ponerlo la verdad a ver no por aquí no es vamos por la derecha creo que por aquí cerca hay un brillo esta vez vamos a ver qué es lo que tiene un Omni Elixir hostia tenía que haber cogido casi los mulles de esa agonia si llega a ser otro Omni Elixir me hubiera venido muy muy bien vale aquí tenemos el cristal y esta vez no chicos esta vez no vamos ni a la meseta ni a la caverna nebula aparecemos aquí en la zona oculta del castillo X9 lo primero que vamos a hacer ¿cómo no? curar poción X poción X de puntos de acción estamos perfectos y bueno como veis si vamos por la izquierda y tenemos un cristal de guardado cosa que os recomendaría encarecidamente necesitáis guardar la partida porque esta batalla es muy difícil además yo voy a hacer unos cambios no os los voy a enseñar ¿vale? pero yo creo que voy a poner resistencia a oscuridad como ya os dije antes así que pondré las versiones oscuras de de Shiba y de Lamu que son bastante resistentes a oscuridad y con eso sería más que suficiente en principio bueno ahí podéis ver a Garla vamos a por él parece que está solo pero no mirad que tropa un combate muy muy complicado ¿cómo vamos a empezar? vamos a empezar con Veggie Monstruo ¿por qué vamos a hacer esto? bueno yo os recomendaría que deberíais de quitaros al Lich de en medio cuanto antes porque como ya os dije Lich entre la condena y el muerte que también utiliza muerte Garland es una locura o sea no puede haber dos personajes que utilicen muerte porque entonces estamos muertos valga la redundancia entonces os recomendaría que utilicéis a el Veggie Monstruo igual que antes cuando le vencimos a él por separado y utilizaréis el Ráfaga Vengativa para poder hacerle el máximo daño posible si podéis vencerle con él mejor y si no hacerle todo el daño que podáis para así vencerle rápidamente con nuestros chicos entonces vamos allá Ráfaga Vengativa al Lich uff no hay mil nada más en serio bueno tampoco nos han bajado mucha vida pero al menos haz crítico haz crítico coño vale bueno ahora tenemos bastante menos vida hostia nos ha puesto condena yo pensé que no le afectaba al Veggie Monstruo vaya putada a ver si al menos nos da tiempo a hacer otro ataque sí venta 18.000 nada otro ya nada ah bueno estaba último aliento menos mal guau genial y pa encima ha fallado esto nos viene de perlas 40 y pico mil eso sí eso sí ha sido un buen golpe tiene Révitabilia o acabo de flipar no se está curando 10.000 de vida otra vez el condena en serio es que lo odio lo odio el Lich y Garland son lo peor vamos a utilizar a Valtier a ver qué tal creo que dos de ellos son débiles a agua o sea que deberían de sufrir bastante daño por eso lo voy a utilizar luego seguramente no sé si utilizar a Terra o o guardarme la estrellita por si necesitamos ayuda no sé ya me lo pensaré lo importante es ver cuánto daño hace Valtier vamos a ver y bueno casi 20.000 a un par de ellos no está mal creo que voy a utilizar la Terra hay que matar ese Lich cuanto antes no puede seguir vivo y para encima menos si tiene Révitabilia que podría utilizar Antimagia pero es que no sé si tiene Révitabilia en apuros entonces si utilizo Antimagia a lo mejor no le afecta lo mejor vencerlo cuanto antes y ya está venga vamos allá a Terra utiliza ahí el rayo Magitech a toda potencia hazle mucho daño mátalo por favor mátalo 16.000 y todavía no está muerto Dios tío es que morirte ya si es que para encima todavía me quedan los otros pero es que no puede seguir utilizando condena por Dios vale se va a morir la Torre de Rain pero me da igual muere matando por favor al menos cárgate al Lich que tu muerte sirva para algo perfecto vale han muerto los dos pero Lich está muerto y nosotros vamos a revivir a ver vamos allá Omni Fénix Omni Fénix uff como para que ellos pudieran utilizar objetos y revivir muah muerte y destrucción entonces vale ya tenemos otra vez la Torre perfecto vamos a ir a por el siguiente mmm a por quien vamos yo creo que a por Tiamat porque puede ser el más débil de ellos ¿no? hielo y con Rain hielo más obviamente vale le hacemos 15 mil no está nada mal hemos subido el poder mágico al utilizar la Terra antes así que debería de morir prontito le hacemos muchísimo daño ya con un hielo 11.000 no está nada mal eh a ver venga venga muerte uno menos por favor cuantos más nos quitemos de en medio más fácil se volverá la batalla obviamente a ver nos hace terremoto pero bueno ese ataque no nos afecta porque como tenemos dos miras que flotan pues no sirve de nada y menos mal eh porque si no creo que nos haría un montón de daño a ver he curado y a ver si ahora nos podemos cargar y a llamar por dios muerte por favor y tú sigue haciendo terremoto perfecto que así me estoy librando de tus ataques vale otro menos eh siguiente eh a por quién voy la verdad es que me da igual mientras muera alguno a ver qué habilidades tengo por aquí eh el hielo más mmm piro donde frío nada vamos a utilizar pues pero más con garland lo resiste creo que le va cambiando la afinidad a los elementos bueno va a ser lo mejor que nos carguemos primero a los otros y dejemos a garland para el final pesadito está con el terremoto eh a ver vamos a utilizar un ultraéter y a ver podría atacar al crack pero creo que necesitamos quitarle el espejo no porque me parece que lo tiene voy a voy a eliminar primero a la otra ya que empecé a atacarla porque creo que el otro tiene espejo lo dejaremos para luego ahí sí a ver voy a poner un estabilizador porque si no nos va a echar la torre abajo y va a ser una putada y a lo más 10.000 uy 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 aquí podéis ver el ataque especial de garland que es alma de caos como tenemos resistencia a oscuridad pues no nos ha hecho apenas daño pero vamos como tengáis debilidad o no tengáis suficiente resistencia la verdad es que puede ser un golpe muy duro vamos a ver si logramos eliminar ya a Malilith para así enfrentarnos solo al cracking y a llegarla nos va a vencer a la torre de land sin lugar a dudas porque además nos la ha tirado abajo y va a ser imposible sobrevivir aunque ponga una omnipoción sabía que me iba a hacer un ataque grupal y me iba a mandar a todos a tomar por culo pero bueno no pasa nada vamos a poner un omnipo revivimos a ver si aguantan hasta que podamos volver a formar la torre joder en serio ahora nos tiró la otra bueno hemos formado una uff alma de caos otra vez vale pero nos lo ha hecho Alan así que perfecto porque aguanta de sobra ese ataque y que hago omnipoción a medias no vale no miente a ver vale vamos bien vamos bien hemos recuperado ya la torre estamos bien curaditos vale vamos a seguir con el ataque entonces a Mali que ya le queda poquita vida venga por favor vencerla ya por favor necesitamos quitarnos otra en medio a ver a ver venga ya está muerta perfecto perfecto bueno como veis ha salido un mensaje en el que nos dice que Garland ha cambiado otra vez de afinidad elemental es decir es decir que ahora puede ser débil a una magia a la que antes era resistente de todas maneras como vamos a eliminar primero al Kraken luego le haremos libra a Garland para saber a qué narices es débil porque como va cambiando su afinidad elemental pues a ver ya nos ha vencido adiós bueno pues nada otra vez muertos vamos a utilizar otro Omni Fenix odio a Garland en serio lo odio hostia pero deja de hacerme el mandoble 8000 puntos de daño me hace con un ataque normal en serio en serio a ver vamos a acoplar de nuevo que podemos hacer pues nada seguimos anti magia no sé si tiene espejo o no pero bueno ya vamos a curarnos en salud y vale más prevenir que curar y continuamos con el electro más así así tú hazme terremotos que eso no me afecta eso me da igual ¿qué tenemos por aquí? uff es una lástima que no tengamos electro con con Ren si no ya hubiéramos vencido al Kraken hace rato joder es que le hace 17000 bueno casi 18000 de daño pues vaya alma de caos no nos afecta venga le queda menos de la mitad de la vida necesito recuperar puntos de acción pero antes voy a curar porque si no un mandoble y la torre se iba al carajo aunque nos ha mandado ya al carajo la de Lan otra vez por culpa de la magia muerte oye en serio ya basta ¿no? con los mandobles es que además no podías atacar a la rey no tienes que atacar a la torre desestabilizada oye acoplamos de nuevo anti magia venga por favor muérete Kraken bueno menos mal que no ha hecho crítico con el mandoble porque si no a lo mejor ya nos hubiera derrotado otra vez a rey es que además Garland tiene mucha facilidad para hacer críticos estoy viendo alma de caos vale perfecto absorbemos el ataque de hecho a ver yo creo que un golpe más si un golpe más ya está vale Kraken fuera importante Libra hay que ver cuál es la debilidad de Garland veamos 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 vale es de virtuo a muchas cosas a fuego a aire a agua y a tierra vale creo que tenemos piro con los dos entonces vamos a ir con el fuego en serio ciclón otra vez pero es que tu turno no tarda nada en llegar es que mirad mirad como avanza a través de la barra es que es flipante de verdad a ver vamos a recuperar Eter vale y ahora que ya lo hemos recuperado vamos a ver si nos centramos y le atacamos con fuego tenemos piro más con la torre de rain creo y con land no sé si tenemos un piro normal voy a utilizar un estabilizador que no quiero que me tira abajo la torre a ver ahora si piro más perfecto hostia casi 20.000 puntos de daño eso si que te ha tenido que doler te ha tenido que doler vale con este tenemos piro no yo creo ahí ahí está si vale no hace tanto daño pero lo suficiente vale garlan ahora ya está tirado ya vamos a vencer por fin chicos madre mía esta batalla se ha hecho dura en serio el muerte en serio bueno pues voy a utilizar ahí una quiero que la veáis que además nunca la hemos utilizado que más de la vez que más de la vez desde la vez y de la vez que más donde más demón y y nos Buah, bonita secuencia, eh. Ha sido preciosa, la verdad. Me gustaría que aparte de revivir y de recuperarnos la vida entera, recuperara también los puntos de acción. Hubiera estado fenomenal. Y bueno, pues acabamos de revivir para morir con el otro grupo. En serio, eh. Y eso que está Garland solo, eh. Fijaos. Esto es impresionante, de verdad. Venga, muérete ya, por favor. Yo creo que con un piro más y un piro normal deberías demolirte ya. Sí. Por fin, chicos. Por fin. Hemos vencido. Vale, pues con esto además obtenemos el Prismarium de Garland. Si lo entrenáis es muy bueno. Porque como veis además tiene ataques de casi todos los elementos. De agua, de tierra, de aire. Es que es fenomenal. Ahí lo tenemos. Bueno, como veis además mola mucho. Es genial, muy guay. Bueno, pues nada. Te vamos a dejar en el equipo, por supuesto. Y nada. Nos vamos de vuelta a colinar una arboleda. Dejaremos aquí el vídeo. Espero que la guía os esté resultando muy útil. Os agradecería infinitamente un like. Suscribiros al canal para más contenido. Y en el próximo vídeo volveremos a ver un boss especial. Así que nada, chicos. Me despido. Hasta pronto, gentecilla. ¡Suscríbete al canal!